... De Porcrax Villa pone el foco en José Simaes... ...nacido en la localidad Ponteveresa de Astrada... ...y vecino de Villaviciosa de Odón desde hace varias décadas... ...hablamos de uno de los deportistas españoles... ...que más logros ha cosechado en una carrera deportiva... ...que tuvo un parón de 23 años y que retomó cuando cumplió 45... ...entre sus logros más importantes destacan... ...cinco campeonatos de España de ciclocross... ...y cuatro en mountain bike... ...abre a Villaviciosa las puertas de su casa... ...para enseñar a nuestros espectadores... ...su impresionante sala de trofeos... ...y habla sobre la importancia de su familia para conseguirlos... ...os voy a presentar mi sala de trofeos... ...que he conseguido desde... ...después del año 94 hasta la fecha... ...esto hay 262 trofeos... ...aparte de los 9 mayores de campeón de España... ...los 5 de campeón de Madrid... ...y como es Open de Madrid... ...Copo Aero de Madrid de ciclocross... ...5 o 6 en total... ...de todos los trofeos... ...hay dos que me hace más ilusión... ...todos tienen su sacrificio, su trabajo... ...pero hay dos que quiero destacar... ...una es la primera carrera que gané de mountain bike... ...en el año 95... ...que es este trofeo que gané en Moraleja del Medio... ...y otro es de ciclocross... ...que gané en ciclocross en Igorre... ...en el País Vasco... ...que le llaman la catedral de ciclocross... ...porque es un circuito muy espectacular... ...muy duro y muy bonito a la vez... ...bueno estos son los mayores de campeón de España... ...y campeón de Madrid... ...y quería destacar de todos los mayores de campeón de España... ...el primero que gané... ...que fue en Asturias como Master 50... ...que es este mayor... ...fue en el año 2003... ...y era un circuito que... ...muy duro, hacía mucho frío, estaba nevando... ...y bueno, como era el primero... ...me ha hecho mucha ilusión... ...sin embargo... ...hay otro que quiero también destacar... ...que lo gané en mi tierra... ...en Pontevedra, en Ribadumia... ...que fue en el año 2006 también... ...como Master 50... ...allí delante de mis paisanos... ...y todos mis amigos que me estaban apoyando... ...y esto también ha hecho especial ilusión... ...haberlo ganado allí en mi tierra... ...quiero presentaros también las dos últimas medallas... ...esta fue la de oro que gané el año pasado en Valencia... ...el 7 de enero... ...en el Campeonato de España de ciclocross... ...y esta es la última que conseguí... ...hace unos días, el día 13 de enero concretamente... ...en el País Vasco... ...en el Campeonato de España también de ciclocross... ...más duro que he corrido en toda mi vida... ...de los 17 que he corrido... ...tengo que agradecer a mi familia, a mi mujer y a mis hijas... ...sobre todo... ...en algún momento malo... ...por ejemplo cuando me operaron de menisco... ...y el médico me dijo... ...deja la bicicleta y dedícate a jugar al parchís... ...y olvídate de hacer deporte... ...y ellas fueron las que me animaron a continuar... ...praticando el deporte... ...y es más, a los cinco meses ya estaba compitiendo en ciclocross... ...que es la disciplina más dura de ciclismo". Simaes también cuenta en el hermoso Jardín del Castillo... ...de Villaviciosa de Odón... ...¿qué siente cuando echa la vista atrás... ...así como sus próximos objetivos? Si he hecho la vista atrás... ...digo que mayor soy por el tiempo... ...pero la verdad es que me siento joven... ...los próximos objetivos en Mountain Bike... ...sería el Campeonato de España... ...que no sabemos ni fecha ni lugar dónde va a ser... ...y luego el siguiente objetivo... ...eso ya sí tengo fechas concretas... ...que es el Campeonato de Europa de Ciclocross... ...que es el 3 de noviembre en Holanda... ...y el Campeonato del Mundo... ...el 30 de noviembre en MOL en Bélgica. En esas imágenes... ...se le puede ver entrenando... ...al joven campeón de ciclocross... ...Roberto Vara García... ...una faceta que sin embargo... ...no contempla para el futuro. Es una satisfacción poder aconsejar... ...sobre todo a un chico que... ...este año ha ganado todas las carreras en ciclocross... ...pero no, no... ...para entrenar a más chicos... ...hay que dedicarle más tiempo... ...y no sé... ...quiero también disfrutar un poco... ...también de mi familia, ¿no? ¿Y hasta cuándo seguirá compitiendo... ...este excepcional deportista? Y si tengo fecha de caducidad... ...lo que pasa es que esa la dejo... ...la fecha la dejo para otra entrevista... ...y así mantienes un poco la incógnita... ...pero sí va a ser pronto. Así pues... ...seguiremos con la incógnita durante un tiempo... ...por el momento... ...Simaes... ...ejemplo de deportista donde los haya... ...seguirá pedaleando en su inmejorable carrera... ...en busca de su próxima meta... ...en busca de un próximo triunfo... ...que sumar a un increíble palmarés. ¡Gracias!